...en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. En los comentarios les habla Fernando Palomo con la compañía inmejorable de Don Mario Alberto Kembes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Liverpool enfrenta la Alianza Lima. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido de aquello que nos gusta. Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos. Ronaldinho. Enzo. Atento que parece buena. Aquí está Enzo Fernández. Atento que se viene. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Atento que es momento de realizar un cambio. Y con elegancia revienta la pelota. Tiene opción de pase. Y se va la pelota Braseque de arco. Carlos Zambrano. Con la posesión de Oshimar Jotun. Nunca caminará solo. ¿Sabés que me ganaste de mano? ¿Por qué Marito? Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo, le tengo que caer bien al Fernando. Eso es lo que ibas a decir. No, you'll never walk alone. Después nos ponemos a cantar si querés. No, pero en castellano le voy a decir. Ah, no sale muy bien. La pelota que sale. Desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena. Pero se pasó de fuerza. Cap de Vila. Conservador juego. Y quizás a eso no le gusta la grada. Enzo. La bocha la lleva el Pupi Zanetti. Es Ronaldinho que le piga. Enzo Fernández. La tiene Ronaldinho. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. La tiene Javier del Barça Neti. Bucoco. Posesión de Gabi. Brahim Díaz. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en Or... ¡Gran pelota! ¡Gol! ¡Bienicius! 1 a 0. Y acá podemos verlo otra vez. El remate es... ¿Qué te digo? Espectacular. Le mete un efecto a esa pelota que... Nada. Por más que intentó parar al arquero, no pudo. Va a sacar del medio el Liverpool que ahora quiere recuperarse. Aronson. Enzo. La tiene Ronaldinho. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Gabi. Ronaldinho. Ahí está, alejando el peligro. Así terminan los primeros 45. El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido nos pone con los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Brendan Aronson. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. Buena la del cortiro. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Ahí entró. Gol. Después del enorme esfuerzo del arquero. Una enorme atajada. La suerte no estuvo de su lado al final. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Yossi Mordiotun la tiene. Pelota para Grealish. Brendan Aronson. Mateo Nunes. Yusufo Mugoko. Perdió el balón a Liverpool. Atento que se viene tras la falta. Un tiro libre para Liverpool. Liverpool. Jan Vertonghen. Lleva la pelota Ronaldinho. Enzo. Ahí la tiene Mugoko. Ahí está. Es un golazo. Por ahí marcarlo. Formidable. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos. El partido por ahora. Dos a uno. Jonker de Vila. Con la pelota Bertonghen. Yusufo Mugoko. Enzo Fernández. Ronaldinho. Le quedan veinte minutos al partido. Mugoko y una chance clara. ¡Gol! Está en su día. Y cuando estás en tu día. ¡Estás en tu día! Y te digo, Fernando. Que si llega a errar ese gol. Era para mandar a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador. Tres a uno. Cap de Vila. Balón para Bertonghen. Enzo Fernández. Ronaldinho. La bola la llevamos Coco. Despejando la bocha. Ya vamos por los treinta y siete del segundo tiempo. Ha logrado recuperarla. Erizius Junior. La tiene Ronaldinho. Es espectacular lo que acaba de hacer. Le han prohibido pasar nomás. El silbato que anuncia el cierre del partido. Los tres puntos para el Liverpool. Bueno, la verdad que al caer este segundo gol. El alivio es generalizado. Tardó un poquito en caer. Pero al final llegó la tranquilidad.